Aquí estamos celebrando la gran noche de los libros, es una gran fiesta fomentando la lectura en la Comunidad de Madrid. Es la más lectora de toda España, es más, el 75% de los madrileños se consideran lectores habituales, cosa que está muy por encima de la media de España. Han trabajado con nosotros el gremio de los editores y los libreros de Madrid con una grandísima ilusión. Hemos empezado con actividades para niños de colegios, la presidenta ha leído un extracto de Cervantes en el Círculo de Bellas Artes, hemos tenido conferencias, jornadas, mesas redondas, ahora mismo están filmando libros a autores reconocidos y ahora vamos a pasar a la gran proyección de Puerto del Sol es una fiesta. ¡Gracias!